Esta vez voy a cambiar de canal, a TV yo y la comunidad, Chati Producciones, ay mi gente esto cambió. La gente anda diciendo que allá viene el próximo, y salen a la calle a saludar el próximo. Damas y caballeros le presento al próximo, ustedes lo conocen José Luis del Próximo. José Luis Muñoz, el hermano del próximo, el próximo, el mundo lo conoce, el próximo, el próximo. José Luis Muñoz, el hermano del próximo, el próximo. Te ve yo, te ve yo, el próximo, el próximo. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Por la salud, la educación, seguridad, ahí va a estar. Lo que pasa en TV yo, que se sepa, lo que pasa en el distrito, que se sepa, lo que pasa en las comunas, que se sepa. Que se sepa, ahora sí, ya, ahora sí, ya. Ay mi gente, esto cambió. Ay mi gente. Te ve yo, y la comunidad, 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 la comunidad. Amables e incontables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio, mi espacio, nuestro espacio, te ve yo, y la comunidad. Un espacio netamente diferente, donde la habla del pueblo, es la voz de mi gente. Con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo. Gracias al Dios de la vida, regresamos a TV yo, y la comunidad, con nuestras nuevas oficinas, que está ubicada en el edificio Los Tonele. Tercer piso, 303. Repito, nuestras nuevas sedes están ubicadas en el edificio Los Tonele. Calle segunda, edificio Los Tonele, oficina 303. Ahí estamos, los estudios de TV yo, y la comunidad, de su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo. Sabemos que con la bendición del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, este será un año maravilloso. Un año lleno de gloria, un año lleno de paz, de reconciliación, y mucha armonía para todos los hogares bonaverenses. Gracias, Buenaventura, nuevamente, una vez más, por prender tu canal, y está ahí, a la una y media, de una y media, a dos y media. Día de la tarde, con toda la información, aquí en TV yo y la comunidad. Gracias, gracias. Este año es un año que vienen cosas muy positivas en Buenaventura. Sabemos que el próximo, el próximo, el próximo alcalde de Buenaventura, tendrá muchas cosas buenas, desde más profundo de su corazón, para todos los bonaverenses. Pero él no va a poder serlo. Necesitamos hacerlo con la ayuda de todos y cada uno de ustedes. Sean ustedes bienvenidos a TV yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz del miente. Y no podíamos empezar con, si no, con lo que está pasando en la problemática del agua. Un día hay agua bonavera, otro día no hay agua, sale un comunicado, sale el otro, nos fuimos directamente a la zona. Estuvimos en el sector de San Cipriano, allá en el escalerete. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Hay agua? ¿No hay agua? A esta gente, la administración de Tistral, ¿le ha cumplido o no le ha cumplido? ¿Está cerrado o no está cerrado el paso a la bocatoma? Aquí en TV yo y la comunidad, se lo contamos. Sean ustedes bienvenidos. Con las puertas cerradas para evitar el ingreso de visitantes, así permanece la entrada a la Reserva Natural de San Cipriano. Las cámaras de TV yo y la comunidad llegaron a la zona para registrar la situación que hoy tiene esta comunidad turística, adelantando medidas de hecho. Según se conoció, no hay inversión social por parte del gobierno local y ante el abandono, la situación de la reserva es compleja. El río está socavando y la población está en riesgo de quedar incomunicada por hundimiento de la banca. Se han hecho promesas que no han sido cumplidas y el riesgo de desastre en la zona es inminente. La situación que se registra en esta área rural del Distrito de Buenaventura es preocupante si se tiene en cuenta que el río Escalerete, afluente hídrico que abastece de agua a la ciudad, está ubicado en esta zona, donde ya se evidencian algunas fugas en la tubería, las cuales, de acuerdo a lo expresado por la comunidad, la fuga de agua se debe a los daños que ya tiene la tubería por tantos años, sumado a las condiciones del terreno, una tubería que hay que reparar y se desconocen las razones por las cuales no se ha hecho. Continuamos aquí en Tebelló y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde al lado del pueblo, al lado de mi gente, con su amigo y servidor, el próximo, el próximo, el próximo, desde San Cipriano, nuestro primer programa del año 2023, con la problemática que hay con la SA, porque manifiestan los moradores del lado de acá de San Cipriano, los trabajadores, que la SA no ha cumplido, que la última vez que tuvo el señor alcalde por acá fue en octubre, o sea, un año y ya tres meses. Y que esperan, pues, que pronto no solamente venga la administración a través de la SA, sino que se cumpla con los patados, porque ellos ya no aguantan más. Estamos haciendo un recorrido, vamos a ir porque el río se está cayendo, se está yendo, se está llevando parte de la carretera. Vamos a observar qué es lo que realmente está pasando aquí en San Cipriano. La verdad, las horas están contadas y esto es bastante, bastante crítico. Usted puede observar, hay niños, jóvenes y adultos del sector y no vamos a poder permitir que el día de mañana una tragedia que podemos lamentar, que no podemos también evitarla. Entonces, para no estar llorando el día de mañana, evitemos una tragedia, Dios no lo quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuándo? Se ha contratado nomás dos veces. Dos veces por un periodo de seis y un año, más o menos. El año pasado no contrataron. Entonces son doce guardaos que es para cuidar 8.564 hectáreas, empezando por allí. hasta ahora no hay ninguno contratado ni por la cbc ni por la alcaldía ni por la sala la sala hasta el momento no contrataba nadie la reserva está desprotegida cuando no hay guardabosques a la comunidad le toca poner el pecho y la que un corte de alguna cosa que la gente lo que va a correr para que no hagan daño no se van para allá hacer daño a la boca toma algo delicado entonces en ese orden de ideas no había inversión no había nada el pueblo se está deteriorando miren eso es una fuga así como ustedes fueron para el pueblo nadie hace nada por reparar la fuga aunado a eso ahora tenemos una situación muy puntual que el río se comió una isla que tenía aproximadamente unos 50 metros de ancho por digamos 200 metros de largo el río se comió esa isla y ahora está pegando directamente la carretera está haciendo está socavando o se está levantando en estos días en la banca que ustedes vieron que está hundida allí esa está reciente se hundió y entonces está ya acabando por debajo en cualquier momento se cae el muro el tubo queda expuesto el tubo del agua que está ahí en la 16 pulgadas si no estoy mal está allí expuesta cualquier momento se quiebra porque está encima del muro y la carretera se va a ir hace un año hicimos un plantón este mismo plantón y el señor alcalde victor hugo vidal y se llegaron unos acuerdos que van a hacer no sé qué va y nos vamos a creer tú vas a traer unas máquinas etcétera etcétera tú ahora viento en aquí todo el tiempo prometen cosas y no hacen nada entonces cuando ellos vinieron el problema no estaba así por el invierno como se recluyó el invierno pasó lo que pasó y ahora ya vemos que el problema se va a agrandar cuando la última que tú la que hace eso bueno como en octubre del año pasado del año antepasado perdón como hablando ya para que 15 meses mandó un año o tres meses y más o menos ese es el promedio de que el hombre estuvo acá se llegó a ese acuerdo hasta ahora no se ha hecho nada nadie ha venido nada eso por un lado de la alcaldía por la sala tenemos esta problemática que la san no ha hecho inversión social aquí en la comunidad funcionarios trabajando actualmente cuantos hay muchachos para yo no mentir cuantos operadores de la de la de la de la de la ocho personas ocho personas ocho personas trabajando entonces hay ocho personas trabajando actualmente resulta y acontece que son turnos de dos personas por ejemplo va el operador y a un bocatomero el trabajo allá es de alto riesgo porque es inclusive de noche que ha pasado a veces el río se ha crecido el bocatomero tiene que meterse al agua cuando cuando está lloviendo para quitar las hojas del canal del de la reja de la reja porque el agua obviamente el el flujo de agua pues disminuye entonces nuestra agua por la tubería cuando el bocatomero está allá abajo nadie está poniéndole cuidado porque el operador está un kilómetro más abajo o sea él está solo allá que ha pasado a veces que cuando el operador cuando el bocatomero ha reaccionado le ha tocado salir corriendo porque la bomba se ha venido hay gente la gente no se ha muerto de milagro esto ya un compañero que sube la moto hasta cierta parte de la moto el río le arrastró la moto se la trajo como unos cuántos metros como unos 500 metros más o menos sí entonces ese es el riesgo que se ocurre allá porque para ella hay que ir de noche de madrugada a la hora que toque ir y una sola persona y agreguele que en el oscuro pero claro no hay energía no hay energía eso es en la montaña para decirlo entonces que no han dado instrumentos atrás ustedes pues instrumentos como tal digo yo no 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 le dan nada porque la gente de acción no han dado pues es un pantalón la camisa y la gorra de interna nada de esas cosas para que no haya implementación entonces hace aproximadamente unos 30 años bueno coloquemos los 35 años atrás que están nuestros veteranos que para tratar con acuaballé habían tres personas trabajando ahí adentro por turno por turno y ahora resulta que de huido pacífico desde hace 21 años 22 años y bajaron a dos y llegó al asa y siguió con los mismos dos una implementa implementa entonces la gente ya están el pago si cumplió si es pero es poquito para lo que la gente hace allá porque va a ganar una ciudad ahora ya que un operador que un poco tomero acá no es cumplido el pago ah bueno el pago tampoco es cumplido entonces la solicitud lo que estamos haciendo los requerimientos básicamente que que ha dicho la ingeniera en la ruba estaba acá saliendo con usted que la manifestó pues la verdad con la señora no hemos hablado en esta manera me llamo para pedirme que levantáramos el paro porque había un compromiso de ellos venir la otra semana pero que tenemos que levantar el paro previamente nosotros le manifestamos que el paro no íbamos a levantar hasta que el señor alcalde no viniera acá para que le damos solución a esas problemáticas y en qué consiste el paro a ver el paro consiste en hacerle manifestarle al señor alcalde que este es un pueblo y que pertenece a la ciudad que pertenece a los cumplimientos ya usted lo dijo hace un año y tres meses que el alcalde estuvo acá y no vuelto a aparecer exacto pero me refiero es en la convocación la convocatoria al paro que sea no dejan pasar la gente no dejan subir no hay y las válvulas se maniobra para que no haya agua en qué consiste voy a ver por lo pronto estamos haciendo un plantón que es obstaculizar la el paso para que los operadores y las personas que estén ejerciendo alguna labor acá que tenga que ver con las empresas como la esa como la como las a perdón ves como la esa como con las otras que están en dos trabajos acá no sé si hay otras empresas desde la energía no y las a obviamente entonces impedir el paso para que puedan acceder allá a hacer las maniobras pues respectivas en el momento de dos personas allá que no han podido salir de la comunicación que tuvo usted con la genera es donde ya me fuiste que si no levantan más diálogo el diálogo es la próxima semana pero sí exactamente pero ya dice porque ya está la fecha para la reunión el 18 pero que tenemos que levantar previamente y porque venían antes y eso es lo que estamos diciendo que porque no se viene antes porque nosotros pues la verdad ya empezamos con el con el plantón y no podemos adoptarlo hasta que no hasta que yo no venga la solución entonces hoy esta problemática que solamente la están viviendo usted en carne propia que son los que vienen en el sector y sólo que de una u otra forma gracias al dios de la vida no han tenido que lamentar muertes lo que hoy está pasando aquí en esta carretera que está llenando hay un hundimiento ahora hacemos la toma también de las fugas de agua pero también ahora va a sentir la ciudad una gresa con este cierre y porque el agua no va a llegar estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero cuál es el llamado llamar para la autora etna al señor alcalde encargado del distrito de una aventura para que hagan presencia aquí en san cipriano vamos a hacer otro acompañamiento porque una cosa lo que se dice allá y otra cosa la realidad de acá no es que ellos tengan la culpa sino que ya están es cansado de tantos ires y venires y es tantas promesas incumplidas así como hay en buena aventura niños jóvenes y adultos también lo hay en ese sector en este sector turístico pero no solamente llegue gente de buena aventura en el valle de caucató colombia sino que llega gente de todas partes del mundo entonces no podemos nosotros pero indicarlos a ellos de ellos a nosotros sino que ustedes como administración deben cumplir al menos una vez con la palabra porque no la han cumplido lo que han manifestado ellos hay que cumplir antes que el día de mañana tenemos que llorar y ver por lo menos de comunicación nacional e internacional de una tragedia que se puede evitar en san cipriano y que por la falta de cumplimiento a la palabra no se ha hecho así que el llamado es para administración distrital para las a para que no solamente se presenten acá hagan presencia sino que cumplan con los patados y hacemos un llamado a la defensoría del pueblo hacemos un llamado a la personería distrital de la aventura hacemos un llamado a todos los entes de control y ustedes también se lo digo muy respetuosamente hagan esa convocatoria que el día de la reunión estén ellos como observadores y garantes de los que se va a firmar y se va a pasar aquí para que se pueda sacar adelante y no se lo digo con toda claridad va a ser otra promesa que si ya lleva un año sin cumplirla va a volver a pasar lo mismo usted es trabajador del azar que tiene para decirlo estos jóvenes también son la verdad todos están mintiendo que lo que está pasando realmente bueno primero que todo es decir nos encontramos aquí en una situación de que pues prácticamente la comunidad ya se ha manifestado se ha pronunciado de los incontentes inconsistencias que se han venido presentando y los incumplimientos es decir de las instituciones igual manera tanto el estado nacional como departamental y municipal obviamente se ha olvidado de que acá hay una comunidad asentada en esta reserva forestal porque toda la de los ríos calerete sanitario con 8.564 hectáreas y un número de guardabosques muy reducido para controlar es decir 8.564 hectáreas dentro de un plan de manejo y acción es decir el juez sometida en la zona de la comunidad en esta zona de reserva pero hasta el momento es decir dentro del plan de manejo y asociación las actividades que fueron plasmadas y asentadas y firmadas ahí por la por la institución municipal pues obviamente no no se han cumplido y entonces es la comunidad la que obviamente ha conservado y ha protegido es decir esta zona donde es el pulmón de la ciudad de buena aventura donde nace es decir el acueducto para todo buena aventura y no solamente para buena aventura sino que también es decir para otros países que se surten y se cargan de agua en el distrito de buena aventura y es del río escalerete entonces de igual manera la comunidad ya se ha pronunciado y ya no aguanta más entonces aquí lo que queremos es decir es que se cumpla con las inversiones sociales es decir en nuestra comunidad porque es que la comunidad de la vigilante es la protectora es decir esto y no reciben a cambio entonces hago yo un llamado como funcionario es decir de la sala obviamente nos encontramos aquí la comunidad tiene su razón obviamente ya tomaron las vías de hecho obviamente no podemos ingresar es decir a las instalaciones no podemos desarrollar el trabajo y no es culpa a ellos de igual manera porque tienen toda su razón obviamente muchas veces nos hemos encontrado en una situación donde una institución como la cvc le tira la pelota al asa le tira la pelota al municipio el municipio la tira a la persona a otra institución y obviamente así se escudan y obviamente no se resuelven los temas que hay que resolver es decir en esta comunidad cuál sería el aporte entonces para lograr un consenso para que esto pueda salir adelante obviamente el aporte que nosotros queremos de las instituciones es que obviamente la saco como en este momento como operadora del sistema de acueducto y alcantarillado bonaventura entonces obviamente se siente y haga una evaluación y que mire es decir de que obviamente hay que dentro de sus utilidades sus ganancias que haga también un plan de inversión es decir en esta comunidad lo mismo el distrito de bonaventura obviamente hay una regalías que recibe a través del gobierno nacional y el gobierno departamental y que obviamente también se peñique porque ya es hora esta zona reserva ya lleva más de 30 y pico de años y aquí obviamente no no hay una piedra que el distrito de bonaventura como tal haya diga en san siplano coloque una piedra de inversión de los recursos obtenidos por el municipio o departamental o nacional más de 35 años y de aquello nada de nada seguimos aquí entre yo y la comunidad un espacio netamente diferente donde lo del pueblo es la lado de mente con su amigo y servidor el próximo el próximo el próximo después de comerciales vamos a hacer un recorrido para que usted observa que lo que está pasando aquí en san siplano ya regresamos la comunidad la comunidad la comunidad la comunidad ¡Gracias! La comunidad es un espacio totalmente diferente Donde la voz del pueblo es la voz de mi gente Con su amigo y servidor, el próximo El próximo, el próximo No olviden Nuestra nueva sede está ubicada en los toneles Edificio, los toneles Tercer piso, oficina 303 Mire Esto es la fuga de agua La fuga de agua que hay, ¿no? ¿Quién me explica por qué se da esta fuga? Compañeros, esta fuga de agua que está aquí Vamos viendo todo este recorrido ¿A qué se debe esta fuga de agua? Bueno, de igual manera, esa fuga de agua Se debe de igual manera a los años que ya tiene la tubería Y que de igual manera presenta ya deterioro Y entonces hay que Ya cumplió su ciclo Cumplió su ciclo, es decir, de vida, ¿no? Entonces, obviamente hay que buscar para reparar, es decir, esas condiciones Pero, por lo tanto, es decir No se ha podido reparar esas condiciones No sé a qué se debe, si falta de recursos ¿O por qué no sean de plata? Plata y bastante ¿Para dónde va? No sabemos Sigamos Usted me manifiesta que todo es toda la tierra, ¿no? Todo es toda una isla Todo es toda una isla, efectivamente Hasta la punta que se ve allá La punta alta que se ve allí Allá Sí, el río pasaba detrás de ese árbol que se ve allí Y se ha llevado el río El río se empezó a comer todo Porque empezó a meterse, a meterse Hasta que fue lavando todo Y vemos aquí la tubería La tubería aquí está expuesta Como ustedes pueden ver Entonces, ¿qué pasa? Este talud de tierra salía hasta acá Hacia la cámara Este talud de tierra salía hasta acá afuera Y esa peña que vemos allá Todo eso era Era lodo, era barro, ¿sí? Todo esto era vegetación, mejor dicho Todo esto era vegetación hasta allá afuera Esto es el río a medida que se fue metiendo Se acomodó acá Y ahora está socavando por debajo Ya se socavó la banca Obviamente se cayó lo demás ¿En cualquier momento puede colazar? Puede colazar porque el río que está haciendo Está covando por debajo del muro El agua está buscando salida Sí, señor Entonces, si coba el muro Se parte porque Anteriormente los muros no los hacían de varilla Ni nada de eso Como ustedes pueden ver allí Es pura piedra Mire que aquí está fracturado ya Aquí ya el muro está fracturado En cualquier momento se parte Y de una vez se va al piso ¿Qué se puede hacer para poder corregir esta falla? La solución es la siguiente, hermano Vea, hace años El río no pegaba en la isla como tal Porque la parte alta Donde termina el charco de la balastera Había un trincho Un trincho que la misma comunidad construyó Entonces, ¿qué hacía el trincho? Desviaba el río hacia el otro lado El agua pasaba por el otro lado Desgraciadamente, con el paso del tiempo Pues el río deterioró el trincho El trincho se dañó Y entonces ya el río empezó A seguir pegando acá Y eso fue lo que ocasionó Con la situación en la que estamos viviendo ahorita ¿Y un muro de protección no se puede hacer? Pues, yo creo que O sea, cuando hablamos del trincho Es un trincho de piedra Creo que un muro sería la solución ideal El tema es que, pues Los recursos Lo más probable es que los recursos Van a ser más Vendían desde allá Hacia la punta Con muchas de ellas Exactamente Para que el río se canalice Para que vuelvan a su causal Exactamente Ok ¿Y hace cuánto está esto así? ¿Cuándo tiempo lleva ya? Aproximamente unos dos años Dos años Cuando viene el señor alcalde El río estaba saliendo por aquí Y ahora ya está acá Ahora ya ha comido Como ha comido más allá Usted ya está pegando Un llamado a la administración Sabemos que el doctor Víctor Villalpiedra Pues, aún se encuentra incapacitado Creo que esté a cargo de la administración Sería bueno Que junto con la ingeniera En Narru De la SA Vinieran Proyectaran Y solucionaran Esta problemática Que, verdad Está bastante larga Seguimos aquí en Tebello Y la comunidad Un espacio netamente diferente Donde la voz del pueblo Es la voz del viviente Desde San Cipriano Con su amigo y servidor El próximo El próximo El próximo Así están las puertas A la entrada A la entrada Al escalete Con candado No entra Ni sale nadie Solamente Los turistas Pueden pasar A bañar Sin ningún tipo de inconveniente Pero necesitamos El agua Necesitamos solución ¿Y la acción ¿Quién la da? La alcaldía A través de la SA Que se reúna Con los trabajadores Con la comunidad Y hay soluciones No a largo plazo Si no a corto Porque se necesita Para allá Con mucho gusto Desde San Cipriano Le informo para ustedes Su amigo y servidor El próximo El próximo El próximo Pausa Y ya regresamos Chao muchachos Esta vez voy a cambiar El canal A TV Yo Y la comunidad Chao y producciones Ay mi gente Esto cambió La gente anda diciendo Que allá viene el próximo Y salen a la calle Saludan el próximo Damas y caballeros Les presento al próximo Ustedes lo conocen José Luis El próximo José Luis Muñoz Lerma El próximo El próximo Todo el mundo lo conoce El próximo El próximo José Luis Muñoz Lerma El próximo El próximo Que bello Que bello El próximo El próximo Por la salud El próximo La educación El próximo Seguridad El próximo Ahí va a estar El próximo Por la salud El próximo La educación El próximo Seguridad El próximo Ahí va a estar El próximo Lo que pasa en TV Yo Que se sepa Que se sepa Lo que pasa en el distrito Que se sepa Que se sepa Lo que pasa en las comunas Que se sepa Que se sepa Ahora sí ya Ahora sí ya Ay mi gente Esto cambió El próximo 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 Gracias.